Infórmate en Confa Oriente News. Confa Oriente News te conecta. Vigilados super subsidios. La Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano, Confa Oriente, invita a sus afiliados a hacer parte de la Feria de Postulación al Subsidio de Vivienda que se llevará a cabo en las instalaciones de la Caja de Compensación, ubicada en la calle 14 con Avenida Segunda, en el centro de Cúcuta. Delia Margarita Contreras Barrera, jefe de División de Crédito de Vivienda y FOBIS de Confa Oriente, nos cuenta sobre cuál es el objetivo de la Feria. El objetivo de la Feria de la Postulación es que acudan a Confa Oriente durante los días del 9 al 12 de junio. Vamos a estar en las diferentes entidades que participamos en el sistema del subsidio de vivienda. Dentro de eso, pues inicialmente la Caja de Compensación Familiar que otorga el subsidio de vivienda. Entonces, necesitamos que los afiliados acudan para que conozcan los diferentes requisitos para optar al subsidio de vivienda. Durante el desarrollo de la Feria, los afiliados podrán consultar a las empresas constructoras para conocer los diferentes proyectos de vivienda. De la misma manera, podrán realizar su estudio de crédito hipotecario ante las diferentes entidades financieras. Esta postulación, que es la segunda postulación del año, va a ser durante todo el mes de junio hasta el 11 de julio. Y la nueva, la siguiente postulación, es durante todo el mes de octubre hasta el 15 de noviembre. En caso de que el afiliado no pueda acercarse durante el desarrollo de la Feria, lo podrá hacer su cónyuge o familiar, como lo explica la doctora Margarita Contreras. Si el afiliado, es decir, el directo trabajador afiliado a la caja de compensación por X o Y circunstancias no pueda venir, pues igual es lo que se postula o el que obtiene un subsidio de vivienda es el hogar. Estos recursos se derivan del aporte que paga el empleador y la caja retribuye. De esta forma, ConfuA Oriente hace realidad el sueño a nuestros hogares afiliados de tener casa propia, contando con los recursos del Fondo de Vivienda e Interés Social de la Caja de Compensación Familiar.